La Elfa es Sombra New, las muñas verdes como me sigo Millones que me cambian la actitud, esta noche no estamos puras olor Arrebatado dando vueltas en la jipeta Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la c*** Quiere que yo se lo m*** Arrebatado dando vueltas en la jipeta Tengo a mí una rubia que tiene grande la c*** Quiere que se lo m*** Arrebatado dando vueltas en la jipeta Baby la lluvia solo una, porque no hacemos una, porque no tomamos una No déjame ese c***, porfa quítame la hambruna Es que yo como toco, por eso es que a Noel no hay una Baby la lluvia ya te andamos buscando, con las m*** intenciones Pa' que te moja y la que no chiche ya tendrá sus razones Pero la que ch*** siempre trae los c*** Arrebatado en el lamba 200 Esas c*** son un monumento Esto es un perreo a los E, N, U, E, L y Sanuel Mejor diablo conocido que diablo por conocer Baby real jeep forever Chiche estoy tan arrebatado que me da el hilo y a ti Mami yo quiero la combi completa Mami yo quiero la戴 soy el fanny full lo que la tiene En el bolsillo un par de pacas de cien, ella lo de la jipeta y juro que se viene Buscase a otros evitos que no le conviene Y yo la m*** 4x4, y la magie no en 4 Más de 24 en esa sección bachilerato Y yo, si dice que él no m*** en teatro Se toca y me manda los retratos Machinando es la troca, la cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja a la roca Donde sea me lo saca y se lo coloca Así so grandota, eso hay otra le rebota Hasta en el acento me encuelqué la nota Una vueltita en la turbo y se el por la cota Vale feeling hip a los monchilangotas Bonilla en clay, preventiva la ray En la nube vacilando por el sky La voy a querer high como pareja de high De solo mirar no sabemos la que hay Mi mami la chambea, sé quien nos frontea Evita problemas, la cosa es tan fea Hoy no estamos pa' revolucionar, así que pichea Sale abajo pa' que me vea Arrebatado dando vueltas en la gifeta Conmigo una rubia tiene grande la Quiere que yo se lo Arrebatado dando vueltas en la gifeta Si quieres dentro de ella te lo hago Ella y yo no somos nada pero no selamos No frenamos que tú sabes a lo que vamos Se merece guagua del año Llevo todo el día goceando en una air for one Sé que me espera en nube en el hotel San Juan Yo quiero disfrutarme ese manjar Se ve que eres de la que ande a semanal Tú conoces mi flow, mi vida es una movie Dice que es natural pero pa' mí casi suel No vio ni que ser fiel mientras él está en el buggy Encima de ella dándote habla más Tú eres mi rubia, tú eres mi ella Me vas a hacer casarme como Nicky Jam Con quien estoy siempre quieren investigar Cojo un billón y me cambio la identidad My towers baby Prendemos de la híbrida Tiene cara de atrevida pero sin alcohol es tímida Y como si nace Peggy muestra su habilidad Y la deja chocada como los guantes de Trinidad Uh, y ninguna le llega Nunca se niega de mí no se despega El cuadre me lo entrega Ya no está pa' perder Se acostumbra a ganar Yo trato de no caer Pero tú eres el final Y me enredo Pero procedo Lo que pidas mami te lo concedo Platí te echa en Cali Zapatos Roberto Capali No le gustan las moli ni las pali Y yo sé que quizás o tal vez Suben de tres en tres Yo tiré y conecté Brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que se borre Arrebatado dando vueltas en la infesta A los míos tengo una rubia Que tiene granela Ellos se lo Arrebatado dando vueltas en la infesta Tengo a mí una rubia Que tiene granela Quiere que se lo Arrebatado dando vueltas en la infesta La effort son braño Las uñas verdes como mis hijos Tú me aprendas que me cambia el actitud Esta noche nos queremos revolú Los chajados no vueltas en la infesta Brrrrrr Anuel Yo no soy el más que canta Ni el más que entona El género no trata eso Yo soy el mejor Brrrr Flow la movie Yeah Dime flow 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 la movie Brr Chao Lo intocable, oíste, bebé Meraíme, niño Real hasta la muerte Meraíme, Juanca Meraíme, Brai My towers, bye-bye Lo iluminati Meraíme, Juanca Meraíme, Juanca